Por todos lados miro impactado por cosas que son y nunca antes había encontrado Muchas veces estuve así, cosas sin sentido me estaban preocupando Pero ahora no importa, necesité vivirlas porque hoy estoy acá Estoy a pleno, vivir a pleno, siempre, siempre a pleno Qué bueno es poder estar así, sé muy bien que la vida no siempre color de rosa Pero este momento es bueno para mí, abro los ojos lo más, lo más que puedo Y brindo conmigo mismo por mi vida, por mi vida Porque ya no fui guante o un bajón de aquellos que tienen la misma, la misma life Que hoy me da una razón para sonreír Estoy a pleno, vivir a pleno ¡Gracias! ¡Gracias!